El hombre araña con tu red, la justicia podrás hacer, con valor sin igual, al malvado podrás vencer, y dar al mundo la felicidad. ¡Pam pam 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 pam! El hombre araña con su red, al mal ataca con su tela araña. ¡Hola soy Erbran4513! Estamos jugando en Chasbow, en Destruye el Nexus, y tengo el skin, bueno tengo la cuenta de Stratos de Alejandro, y bueno se puso el skin de Hatsune Miku que está guay. Y bueno, estamos aquí en Destruye el Nexus, sé que hoy tocaba grabar Hercraft, bueno esa era la idea, un poco de spam por aquí. Bueno, tenía muchas ganas de jugar Destruye el Nexus, así que vamos a jugar esta partida. Bueno, me escogí el kit de largo, pero creo que debí escoger el kit del minero o algo así. En fin, vamos a ver qué podemos hacer. Necesito jugar. Es muy común que haya spam, así que hay que tener los ojos abiertos. Y nada más. Ah, Destruye el Nexus siempre tiene transiciones, así que voy a hacer transiciones en los momentos de combate, en caso de que, pues mire que está muy apagada la cosa. Así que de momento voy a asegurar esta zona poniendo un bloque de madera aquí. Y me voy a cambiar de kit porque no estoy avanzando nada. Claro que podría ir a hacer, eh, nunca hago focos, voy a seguir a hacer focos hoy. Así que vamos a tapar esto. Y vamos a ir a investigar un poco la zona, que tampoco investigo mucho. Este mapa es Villagues. O bueno, así se titula, Villas. Y pues es un mapa grande. No me gusta que haya tantas casas porque, no sé, siempre me pierdo. Pero bueno, supongo que es parte del mapa. Así que vamos por aquí. Las pociones de salud instantáneas son útiles cuando peleas, pero no son útiles mientras peleas. Me explico. Las pociones son muy lentas de tomarse y no te recuperan toda la vida, así que en lo que te tomas una poción ya te quitaron más del daño que tenías. Así que es bueno para cuando vas a una pelea, te la tomas cuando vas huyendo de la pelea o, no sé, para recuperarte rápido, ¿sabes? Para volver a pelear rápidamente. Por ejemplo, este es el centro, donde se supone que deberían estar todos los jugadores. Lo que pasa es que... Lo que es de... ¡Ah! ¡Qué susto lo mancha! Creo que no tiene sonido el juego. Vamos a matar a este tipo. ¡No escapes, no escapes! ¡Uf! Lo maté. Vamos a ver qué tenía. Tenía losas. Que se cayó aquí abajo y no podía salir, pobrecito. A ver. ¿Cuánto tiempo ahora estaba aquí dislexo? La neta, la neta, pobrecito. Vamos a ver. Tenemos bloques de hierro. Bueno, yo no sabía esto. Si hay bloques de hierro aquí, pues vale la pena venir a saco. En fin. Lo que quería hacer era ir a focusear. Así que... Es exodo que pique los bloques de hierro. Está bien. Vamos a picar. Me estaba quedando así. ¿Por qué? No, no, no. ¡Ay, un verde! Es muy troll lo que utiliza en caña porque no te puedes escapar de ellos. Así que siempre tienes que estar preparado para la pelea. Ahí está un tipo que lo mire gracias a que estoy... A que se me estaba... No me cargaba la pantalla. Así que vamos a intentar matarlo, pero vamos a llegarlo por la espalda. Aprovechando que tuvimos ahí un mini X-Ray. Tenemos aquí hierro cocinándose y nada. Es una zona cookie para ponerse a cocinar hierro, pero no es del todo útil. Aquí es muy útil el kit de la caña. Pero ya digo yo que a mí no me convence porque lo único que te da es... Bueno, es muy útil lo de poder escaparse y todo eso, pero no lo sé. A mí no me parece del todo eficiente. Estoy buscando al tipo que mire por aquí. Pero no lo encuentro. Ahí está. No se escuchan las flechas, déjenme ver los ajustes de sonidos. ¡No! ¡Vuelve aquí, maldito! Ah, soy muy lento a utilizar el largo. No escapes. Uf, tiene el acróbata. En fin, es muy difícil atrapar a los jugadores. Lo mejor es estar bien brindado para poder avanzar y que no te puedan... Ah, no, no tiene el acróbata, sino que había una subida fácil por aquí. Oh, me siento como... Como está sin crit. Tenemos ahí jugadores de nuestro equipo, pero no sé dónde está el tipo este. Muy bien, voy a ajustar el sonido. No, esto es de música, no. Esto es de sonido. Así que hay sonidos, volumen, clima, criaturas y enemigos, criaturas, tocadiscos, música. Ahí está, ya se escucha. Perfecto. Ahora... Bueno, me mataron, voy a equiparme. ¿Qué más está? Para el equipo, aquí se escuchan peleas. Hay unos tipos que están haciendo focus, pero no voy a salir a ayudar porque me van a matar. Me lo necesito equipación. Ok, ya que se está cocinando esto, creo que ya puedo ir a ayudarles un poco. Vamos a ver, lo menos a espantarlos. Tienen caña, así que no nos podemos atrapar. Pero podríamos apoyar a nuestros compañeros mientras están peleando. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hay un tipo cugueado. De momento solo le estoy cubriendo la espalda a este tipo que haga full air. O vamos a hacer un poco de spam ya que a ver como me acuerdo. Es más eficiente porque es más poco probable que la gente le dé derecho aquí y se robe el hierro. Y una mesa de crafteo por ahí No sé por qué Pero no me gusta que la mesa de crafteo No se le viene la parte de arriba Como que se me hace raro Así que se la voy a quitar Tenemos aquí una estructura extraña O inútil Depende de cómo lo vean Vamos a dejarla en extraño Así que voy a hacerme Armadura Ya es fase 2 así que Hay que estar atentos con esas cosas Sin mantener ahí un control Así que me voy a poner el kit del médico Y voy a proteger a uno de nuestros compañeros Y también Debería desayunar porque me estoy muriendo de hambre Voy a levantar una barrera por aquí Porque siempre se cuelan por ahí los jugadores enemigos Tenemos 13 de hierro Que le voy a dar a este tipo Porque tiene cara de hambre Ahora Creo que debía encantar esta hacha Con los niveles que tenía Un tipo se acaba de caer Pobrecito Seguro si se murió Porque la altura es Significante Vamos a ver Si podemos hacer Algo tal que así 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 los tipos No van a poder saltarse esta barrera Aunque tengan arco Van a tener que poner bloques Y pues eso Ay perdón me hago Esto le dará suficiente tiempo al equipo De No sé De Identificarlos Bueno Una vez hecho esto Vamos a volver Si Por los altos seguros Como siempre Vamos a poner Uno de carbón aquí Que no estoy seguro cuánto cocina Cocina 8 8 bloques También Podría hacer un Uno de estas cosas Que no recuerdo Como se llaman Un Sí Una espada Sin más Tenemos sobre aquí Un tipo con una caña Que no puede subir Y escaparse Así que Bueno Escaparse Escaparse Así que puede No sé Estoy seguro Por donde ir Creo que La camina Va a subir Sería por aquí Así que Vamos a ver Voy a poner Por aquí Esto Y esto Pero bueno No vamos a infringir demasiado Vamos A ver Cuál es la ruta Más rápida Al centro Allí hay unos puentes Pero yo estoy seguro Que el centro Está en esa dirección Así que La camina ideal Considerando Que venimos De por este puente Sería Ir derecho Por estas casas Tal que así Y aquí Sería bueno Avanzar Esquiñado Así También me podrían Tirar de una flecha Así que Debo estar listo Para correr En caso de que eso pase Lo bueno Es que en caso De que alguien Me tire con una flecha No va a tener caña Porque los jugadores No suelen Prevenirse Con todos los Ítems Que necesitan Para el combate Se llevan Lo que Lo que les da Una ventaja Y con eso Intentan No sé Generar competencia Pero Normalmente Lo logran Cuando persisten En su objetivo Estoy hablando Demasiado técnico Pero Es que es una forma De darle más Emoción al asunto A ver Tenemos por aquí Los diamantes Tenemos aquí Un acróbata Que es lo que les estoy diciendo Me acabo de casi matar Con ese salto Estoy buscando Bueno Tengo que volver Porque el tipo Me va a perseguir Hasta matarme Y Afortunadamente El tipo Bueno Si que tiene Si que tiene caña Así que Lo siento compañeros No lo voy a conseguir Esto es lo único Que me salvaría La vida En este momento Uf Que susto Corre Corre No me voy a correr No estoy con bloques No Uf Que susto Este tipo Es profesional Porque Cuando me mató Se escuchó El sonido Del lobo Que es Una especie De De Habilidad extra Que le compras A tu personaje Para Pues para que tenga Ese sonido O sea Que tienes que Recolectar Muchos puntos Para poder conseguirlo Porque no creo Que lo haya comprado Pero Uf Uf Que tensión Lo que pasa El problema Con el Minecraft Es que cuando Se trata de pelear Es No es tan Fácil Defenderse Tienes que Tener Una buena Conexión Para poder Voltear Y pegar Y No lo sé No lo sé De hecho Ahora que lo pienso Estaba bastante Más equipado Que él No habría tenido Problema Para ganarle En fin Creo que Necesito Tener más Confianza Necesito Que el equipo Vaya a atacar Pero En visto De que No tiene No está Preparado Voy a conseguir Otros Materiales Aunque Podría ir A minar Estoy pensando Todavía Es que No hay una Forma de defenderse De los De los tipos Que tienen caña Y para mí Ir super equipado Como hace rato No es una opción Demasiado viable Porque Porque básicamente No puedo pelear bien A ver Un Tone Shable Está protegiendo Y si no hacemos algo Los tipos Se van a equipar Con diamantes Y nos van a petar En Nos van a petar Fijo Así que Necesito Pensar Pero En lo que pienso Vamos a hacer Ahora bien Que sería bueno Tengo combustible Así que Me voy a hacer Una herramienta No sé si quitarme El kit del médico Porque El equipo Como no está allá Pues no No me sirve De mucho Veamos Aerobrine Piensa Tengo debilidad Ah si Necesitaba el combustible Para Los hornos 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 Voy a llevar Estos hornos Ahí tenemos Un equipo De nuestro equipo ¿Cómo vamos a conseguir El arco encantado Nivel 30 No me podrían preguntar Pues yo diría Por favor Tengo nivel 29 Y se me acaba De romper el pico A ver Vuelvo un momento Pero Así que nos Viene un poco mejor El equipo Se empieza a dispersar Mucho Y no lo sé Como que no hay trabajo En equipo Tengo un nivel 30 Así que vamos a volver Como nunca Y necesitamos Un arco Ahora ¿Cómo vamos a conseguir El arco? No me podrían preguntar Bueno Tenemos que tener en cuenta Que hay unos tipos Aquí súper Poderosos Y necesito un arco ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo lo consigo? Este es el portal Para el hierro Y no sé Para qué quieren Todo el hierro Pero bueno No hay problema Porque si se lo llevaron Pues algo van a hacer Con él No creo que vaya Se lo lleven Todo en el inventario Y lo pierdan Que también es probable En fin Probabilidad Es muy misteriosa Aquí tenemos un poco De lo que estaba buscando La grava Sí, nos da lana Que diga hilo Y es perfecto Para lo que quiero Para lo que quiero No puedo hablar Yo creo que me estoy ahogando Convence Que debería de haber No creo que no haya Vamos a ver Pues bueno Voy a tener que Encontrar nivel 17 Que no es del todo bien No me he equivocado Baja, baja, baja AeroBrain Corre, 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 corre Bueno Nivel 17 No me falles No, 17 17 Ahí está Poder 2 Empuje de flecha 1 Bueno Es mejor que lo que tenía Vamos a ver Estos tipos tienen Un arco súper encantado Así que vamos a Ir por aquí Tal que así Vamos a apuntar bien Y vamos a Bajarlos de Donde están Uh Empuje de flecha amigo Flipalo A ver El tipo que va a salir Corriendo Ah no Por ahí está Uh Se están petando Uh No sé si sería bueno Sí, sí, sí Que bueno Además tengo Tengo arco Aquí está Matar al que tiene arco Por favor Si no es una persona Fuerte Uff ¿A quién se le ocurrió A un nerd descubierto El Nexus? Vamos a volver a la base Me estoy poniendo nervioso Porque Me falló La El plan que tenía De De tratarme Y no vengo preparado Aquí hay un compañero Este tipo es pro Porque tiene Una Espada de diamante A lo mejor Lo encontró tirado Ah Esto lo acabo de ver Esta mesa de encantamientos Que está aquí Vamos a ver si Uff Esta mesa de encantamientos Tiene nivel 30 No lo puedo Bueno Tengo un poco de flecha No está tan mal Tenemos bastantes enemigos Tenemos plagas Allá arriba Oh, oh, oh Te tiré Flipalo Eso sería bueno No, no Te escape Oh, tómala Vamos a ver Si lo podemos matar No sé dónde se fue Pero bueno No me vamos a preocupar Por eso No es como que sea un enemigo Seguimos teniendo problemas Y es que me encanta Un arco nivel 17 Creo que eficiencia 1 Es mejor Que rompibilidad En diamante No, vamos a probar Pero, en realidad ¿Caso piensas En cantarte otro barco? Yo les diré Si compañeros Si demasiado No, no, corre Uff ¿Qué? Bueno, aquí está este tipo Que está ahí Matándome a tope Pero lo que no sabe Es que yo tenía un arco Y no puedes matar A un tipo con un arco Que es pro Porque básicamente Respawleo cada rato Porque no puedo Lo acabo de hacer A ver Espada No están mis cosas Bueno, acabo de perder Bueno, acabo de perder Mi arco Que era lo que me daba ventaja Así que necesito Crastearme a otro No Uff, uff Retirada Ah, rayos Debo de verlo antes Lo mataron Qué tenso Es matar a tipos Con hacks O con habilidades Sobrenaturales No hay clase Mira de todo Compañeros Vamos a ver Qué hacemos Armadura Ya no sé Si equiparme Porque me Estaba mirando Que necesitaba Conseguir Uff Este tipo Es muy fuerte Vamos a espantarlo Descansando flechas Porque no Mucho más No podemos hacer Muy bien Aquí está el tipo Que acabo de matar Ese tipo Uff Ya acaban de llegar Más Gracias Uff No, no, no Rayos, rayos Rayos Bueno Se acabó Cambio de planes Compañeros Hay que proteger El Nexus Deja el Nexus En paz Ya Cuánta vida tenemos Azules Once de vida Esto no pinta bien Para nuestro equipo Aspecto de fuego Dos Bastante bien Tenemos armadura Pero me quitaron Todos mis niveles Y esto No es bueno Lo peor es que Nos van a apretar Aquí Que consiga Lo que estaba buscando Pero bueno No nos queda De otra A lo menos Que venga Algún enemigo Por aquí Y entonces Si tendríamos Que quedarnos A proteger Hay hierro Cayendo Mágicamente En el techo A protegí El equipo Y ¿Dónde están Los demás Contenidos? Pues ¿Quién sabe? Tenemos aquí Bastante Hierro Y enemigos Que están Bastante maltratados Yo creo que Ya los petaron Así que Yo me voy Hay que Se las arreglen Ok Estamos perdidos Bueno Vamos a dar Un saludo Por aquí Y vamos a ver Cómo baja Nuestro equipo Uff Mi mayor error Fue haberme encantado Del pico Nivel 17 Es que no sabía Es el problema Cuando no lo conoces Bien los mapas No sabes Cuándo te van a matar Si alguien viene Por aquí Voy a picar Aquí abajo Escapa Le escapó yo Bueno Y así es como Termina nuestra partida Estuvo bastante Intenso Porque Bueno Básicamente No me dejaron respirar En ningún momento Pero Bueno De hecho Cuando maté al tipo Lanzándome a atacar Tuve suerte De que no me haya dado Ningún golpe Ningún golpe Porque Porque no me dio Ningún golpe Y lo maté Fácilmente Muy rápido Pero En fin Bueno Nuestro equipo Estuvo un poco Inactivo Así que no pudimos Hacer mucho al respecto Espero que les haya gustado El video Y nos vemos La próxima Adiós Gracias por ver el video